Soy el doctor, el gato, melón, papi, el de las manitos cariñosas Hola amiguitos, ¿cómo están? Adelante Caballeros, con mi asiento, los estaba esperando Ya, menos mal que ya llegamos Sí, ya estaba por ahí Sí, bastante hermosa caballeros, muy hermosa Con todo respeto El macho Ya, y bueno, entonces ahorita cuéntame Este, ¿qué más? ¿Qué me los trae por acá? No, queremos hacer un control aquí a una mujercita Hay que ser un poquito indispuesta Ahí por la noche, vamos a ver que ¿Y cómo está? Es mi venganza, Stanky ¿Cómo está eso en el caso de la intimidad? Cuéntame Esa es una excelente pregunta Bien, pues ya sabes Sí, todo bien ahí Tengo un toro Ya sabes, el toro, no, este Sí, como, me lo meto con fuerza ahí Pero lo real es que te hay que seguir, ¿no? Ustedes saben No lo creo Lo que pasa es que últimamente hemos tenido uno Uno inteligente por ahí Que ya sabe, pues Ella como que no quiere Que duele la cabeza Que duele la pancita Pero bueno Te imagino que ya le siente, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Claro, ¿no? Y aquí ya le vamos a hacer un chequeo Un chequeo interno Están con el mejor ginecólogo Del mundo, mijo Inteligente Ajá Están estas manos Son unas manos cariñosas Unas manos, vea Espectaculares Que hay el poder Aquí solucionamos todos sus problemas Ustedes se van a ir Yo creo que usted Yo creo que no va a querer decir después No Ya, ya, ya Yo le he dicho Claro Claro, yo soy bastante profesional Yo le mando hasta el doble domingo 7 Claro, yo tengo una fórmula muy importante Hasta le puedo mandarle Que si quieren gringos Le salen gringuitos Uy, tengo una fórmula Ya usted Sobreentiende un poco Ya yo le voy a explicar ahorita Ya va a ir entendiendo Calma, no lo tome a mal No, no vamos a dormir No, vamos a dormir de bebés Tranquilo No, que me dice que no Igual a ellos no me interesa eso Bueno, vamos a ir ¿Qué pasa? ¿Qué va a preguntar ustedes? Ah, bueno, este Porque... No se me moleste, caballero Yo le voy a conseguir solución No tome las cosas a mal ¿Me entiendes? Calmadito Y usted, mi hermosa dama Usted está como relajado Usted se siente muy emotivado Demasiado Claro 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 Usted está con un excelente doctor Y bueno Cuéntame, mi reina Eres muy hermosa, ¿cómo está la parte de la intimidad? Quiero escuchar su versión y escucharla de su esposo Un toro dice, no sé si es por lo cacho, cacho, cacho Eso tuvo que doler Tranquilo amiguito, le estoy preguntando Ya seguimos el procedimiento, no lo tome a mal Amor, tranquilo, por favor Bueno doctor, mire, siéndote sincera No me siento completamente satisfecha Eso sí es de cáncer Ya, ya, dígame Explíqueme que yo le voy a conseguir solución a eso Para que sea muy feliz Él termina muy temprano, es demasiado precoz Ay Dios mío, ahí la cosa está mal Doctor, mire, doctor Yo no me estoy equivocando Como todos los hombres, 30 segundos Escucha, estamos bien Como todos los hombres Usted está bastante equivocado Usted tiene que darle una buena vitamina Usted yo creo que no es un tigre Sino un toro, como yo le dije Con los cachos bien grandotes ¿Eso te gustó amiguito? Hermosa dame, yo le voy a solucionar eso ¿Usted caballero? Doctor, doctor, no me falta el respeto No, 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 no Es su mujer que está diciendo Yo le estoy consiguiendo la solución No, 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 no Cálmese amiguito, mi reina No, no, no Usted yo le voy a una clase Yo le voy a una clasecita Y presten mucha atención ¿Qué me puede decirte doctor? Presten mucha atención A lo que le voy a decir Para que consigan la solución De su problema Y sean muy felices Porque si no la felicidad Ella la va a conseguir en otro lado Y si no es que sea muy feliz Por la solución que yo le voy a dar Bueno, entonces Vamos al segundo paso Vamos a chequearla Hacerle unos chequeos Tranquilos Ustedes Yo lo voy a ubicar en un lugar Me presta mucha atención Presta mucha atención Porque cuidado Se da con doble Domingo 7 Esa es una fórmula Que yo como doctor Sé dar Pero voy a tratar Que eso no suceda Para que bueno Esa Se vayan Lo más feliz del mundo ¿Es profesional? Claro Vengan Vengan Hermosada Eso Ay Dios Ay Dios Ey doctor Doctor ¿Qué está pasando? Hermano Déjeme hacer mi trabajo Siéntese caballero Tome asiento Siéntese acá Que fue O si no Si no Hermano Por favor Hágame caso Siéntese acá Mire Son mujeres Usted quiere ser Siéntese ahí Si no Va a ser un toro Siéntese Relájese Relájese Usted que manera está calmando Usted vive muy estresado Por eso que las cosas No están funcionando Oiga Véa Presta atención Porque va a ser Primero y última época Con una persona Como usted No la vuelve a atender Doctor 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 ¿Qué te hace usted A mi mujer? Amor Y no es profesional Estoy actuando como profesional En mi carrera En explicarle a usted Porque usted no está funcionando Y lo está diciendo Su mujer ¿Qué anda aquí? Sin duda No, 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 no No, no, no Escapa de aquí Es bronca Pero 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 Relájate El doctor está haciendo mal Me da disculpas Chao Chao